La bujía o la bomba Sí, señor, es un esmeril Es cabrón el gabino Leo No conquistamos el mundo porque no queremos Un esmeril, maestro Adoptado muy al estilo de Percompa Gabino No, esto está en madre Estás loco, loco A menos matame las piezas de oro Te armo un avión ¿Va a hacer las charchetas? ¿Va de una vez? Voy a cambiar Buenas tardes Gracias por ver el video.